Es hermoso. ¿Es una bola de agua? Así que, finalmente lo has hecho, Shulk. Es tú. ¿Qué es, Shulk? No puedo esperar para ver el camino que elegís. Nos reunimos de nuevo después de que has hecho tu decisión. Saturno mola más. ¿No me van a dejar llegar a la Tierra? ¡Ey! ¿Qué ha pasado con tu lacayo que ve el futuro y eso? O sea, ahí fusiona en uno. No me he enfrentado a él. Esperaba enfrentarme al amigo invisible también. ¿Qué te has hecho en la cara? Hace un plan de usar el cuerpo obtenido de Shulk como un vaso en el cual vivir para el próximo milenio. Pero, llegué a tener un poder increíble y increíble. ¿Agenvista Monado? Corre. ¿No era tu plan desde el principio? ¿Verdad? Gracias, Meerdos, te puedo charterar a te congundas. ¡Ah! Hay que darse un beneficio? Precisamente, yo voy a hacer como milliardadio de mis 코. V6,'RE let команde a vida inteInE reaches tus magas che rayes ¡At least no уров tolls para ti یہa ! No. Toda la vida en Bionis no es nada pero tus cosas de jugadoras. ¿Casas de jugadoras? Sí. No sabes cómo se siente que se ha matado mis hermanos. Después de que se transformaron en Telefía. ¿Qué estás hablando? Telefía es una forma de alta enciencia. No los transformé. No los retorné. Las Telefías son solo células de mi cuerpo. Conferré la inteligencia a ellos en un rato equivocado. Creando una forma primitiva. La Hayentia. Llegaron una pequeña existencia como seres sentientes. Por eso, deberían ser gratis. Entonces, esto es la arrogancia de un creador. Como planeé, la vida de Bionis existía simplemente para servir como mis vasos y mi comida. Bionis no es nada más que una acumulación de sus cuerpos y la energía de vida. Pero aunque estés perdiendo la omnipotencia, la Hayentia aún se confinó a la isla de Bionis. Esa es la forma limitada que eres. ¿Me confinó? Uy, se ha perdido una parte del vídeo. Lo intentaré restaurar de alguna forma. No ha pasado nada. Lo intentaré tener un cuerpo y hacer una lucha con Maynath. Sin embargo, no tenía ni idea de que me destruiría ella tan fácilmente. Maynath. Dejarme elegir. ¿No hay final malo? ¿No hay final malo? Esa es una razón que se ha perdido solo por los deudores. ¿Es por eso que te dejaste la vacuna a Mekonis? De supuesto. A lo largo de los seres llamados Machina, que seguían Maynath. Ellos han evolucionado y se han convertido insolentes bajo su protección. El fosio humano, la historia de siempre. No hay finales. Lo que te esperabas, no era una relación. ¿Tú querías no trabajos, nuestras vidas como comida? Just as I suspected It appears that I was mistaken To grant free will However All will soon be over The Talathia will exterminate All life on Bionis I will then create a new world Just as I have done Many times before We will not allow it We cannot We will stop you Yes, but before I hope that we don't have to The previous video Well Now No can be more anticlimactic Actually, I had to beat Just before the final I don't know what he said In the video But basically he said I wanted to control The elf Or something like that But like in all the fucking Historias of fantasy And the elf No can be for the humans That will be after I will wipe you from this world Ah, mira A nivel interrogations The design no está mal Del tío Aunque, por qué te has puesto armadura Quería ¿Y por qué vas a juego? Quería que hiciéramos un combate Todos Yendo cada uno Más mamarracho Que el anterior Y voy a hacer el poder De la misterio A lo mejor no debería porque seguramente este combate tenga vídeos entre medias y quitarte vida casi si valga para nada. Pero bueno, mira el poder de la falso Nado y el poder de la falso Mainer, como quieras el que se llamara otra monado 2.3. Espera un momento. Está su armadura y está él mismo. O sea, está repe. No están en los cojones. ¡Pero hay dos! Me acabo de dar cuenta. Esto lo estoy reventando una cosa que sería que no estuviera reventando tanto. Ya verás qué risa. Al suelo. Esto continúa. No, ¿por qué no? 96.000, no está mal. Pero, ¿guardián de Zanza? ¿Tú eres yo? ¿Yo soy tú? No, es una especie de él mismo, pero no de verdad. Como un maniquí con su traje. Es ahí donde cuelgas el traje cuando te lo quieres y te transformas y te pones la armadura de luchar. Pero yo digo, mira. Este Steve, yo soy todo. Somos dos en un reloj. Pero no, es otra cosa distinta. Es un guardián que puede hacer los poderes de la monado, lo cual no me viene bien. Estoy fallando todo. Por la monado es buena y tal. Y yo no. ¿Esa visión es tuya o es mía? ¿Cruz de monado? ¿Ocho? ¿Ni siquiera vas a poder hacer un nivel 10? Tan elegido que eres, tan diosito a esa mierda. ¿No llegas ni a nivel 10? ¡Dumban! Hazle tu ataque poderoso del infierno que yo también. Acabas de hacer cosas. Yo creo matar al pequeñín solo porque si le he tirado al suelo. Dios que es 15.000. ¡Ey! ¿Me está haciendo un poder de la amistad el mismo? ¡Qué cabrón! Ala, chúpate esa. Me he cargado tu marioneta. Y ha aparecido dos más. Vale, esto ha sido inútil en retrospectiva. Pero yo también tengo poder de la amistad. Y mejor del tuyo porque hicimos un vídeo antes que nos dijo que el poder de la amistad era el mejor poder del mundo o algo así. Oye, ¿por qué no tú a suelo? ¿Qué hace la otra? La otra no participa en esta... Bueno, pues nada. Hay algo que Zanza no pudo predecir efectivamente a los Cheetos. Nadie puede. Pero sin Cheetos esto hubiera sido muy frustrante. Pero sin embargo está haciendo un paso por el parque. Bastante ridículo. Pues sí, Zanza me ha hecho una cadena. O poder de la amistad, como lo llamamos en el gremio. Como lo llamamos los que sabemos. Sí. Inimaginable poder. ¿Ahora es cuando? Si tenéis que utilizar la carta del poder de la amistad, ahora es cuando tenéis que usarla. ¿Se ha transformado en una telecia rara? ¿Las espadas han crecido? Es más feo que hecho de encargo. Es feísmo el cabrón. Es mitad robot, mitad... Quien sabe, lo que sea Bionis. ¡Fantástico! Versión 2 del jefe. Tiene que tener un par de transformaciones. Por lo menos yo no es un jefe final, de verdad. Aquí se transforma a todo el mundo. Y seguramente no esté muerto. Es raro que hables con mi voz. ¿Sabes? Resulta desconcertante un poco. No te voy a mentir. Ahí, tener guarda amistad no lo ha hecho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Creo que fallar eso es malo. Pero no ha pasado nada. Pero la pantalla se ha oscurecido y he fallado definitivamente ese enlace. Uh, espero... ¿Me podrán hacer lo típico de matarme de una si hago algo malo o algo así? De eso, en plan... En plan pulsa X para no morir. ¿Puedo derribar a Telecia Monado? Uh. Chúpate el poder de la amistad y los checos. Y... ¿Te puedes caer al suelo? Pregunta retórica. Nope. Vale. Si es un poco ese tirote este tío. Pero con dos espadas. Y ligeramente más fácil. Un poco más extraño. Vale, ¿qué es esto? ¿Darle al círculo ha hecho que este tío me haga este ataque? Creo que ahora tengo que darle al círculo para adivinar el futuro. O no sé qué está ocurriendo. O sea, he barrera solamente para reírme de ti. Porque honestamente... Ya me dirás qué diferencia iba a causar. Porque matarme, matarme... Lo que se dice matarme... No me lo vas a matar. Pero le da al círculo. Al botón que fuera en el Wii, pero... Pero creo que eso es lo que ha activado que vea el futuro. Es un poco raro. No haciendo la mecánica de este jefe. Aunque ya... ¿Qué más da? ¿Sabes qué? Vamos a hacer ataques rosaditos. Que si encadenamos, ya no les 100 cadenas. Pues nada. Tienes que adivinar lo que él adivina, ¿eh? Todos locos. Demasiadas adivinaciones por aquí. ¿Y qué ha pasado con el amigo invisible? Esperaba enfrentarme a él. No te voy a mentir. Au. Que el desangrado la acepta hacia el final me parece ridículo. Pero no estoy en contra. Para nada. Doomban está cheto con el desangrado. Me mola que dice, esta es la monada... La mía es la única monada auténtica, pero sin embargo tengo dos. ¿Por qué no se ha olvidado contar? Soy un dios, pero nadie dijo que fue un genio en matemáticas. Esta es la monada auténtica que son dos pero a la vez. Una pero a la vez. ¿Qué coño es una monada? Tiro monado 9. Cuán maravilloso, buen trabajo. Que no corras. Aunque el escenario ha cambiado, ¿eh? Ligeramente más azul. ¿Estamos? ¿Hemos vuelto a la tierra? Toma el ánimo. ¿Te sientes excluido? Copia del tío este. Copia del dios. Porque no te estamos haciendo ni puto caso. Esperad, ya enseguida nos levantamos. Un momento. Aún dejar de abusar. Ataque a adivinar. Tengo que darle para adivinar. Pues si lo sé, no le doy honestamente. ¿Qué quieres que te diga? Lo de adivinar cosas. Tarda más tiempo que no adivinar cosas. Como raro, no he esperado esta mecánica en este juego así porque sí. Porque hace machetos de monado detrás de acá. Levantaos y hacemos el poder de la amistad. Venga. No hagáis pereza. ¿Estamos todos en el suelo? No. ¿Estáis disponibles para el combo? Voy a suponer que sí. Ataque cheto monado. Y siempre último ataque porque es mejor y es más nuevo. Poder de descuento. Mierda, no tenéis machetos de monado. Siempre se pueden tener machetos de monado. O lo que queráis ser que hagáis vosotros. Patada en los cojones. Ah, no consigo enlazar más de tres. Y aún no sé por qué. A veces sí, a veces no. Eh, te morías. De una car por tu espada no te importa. No me puedo creer que vayamos a ganar esto con la monada de descuento. ¿Algo tiene que pasar? ¿Qué es de descuento, tío? Y tú se supone que eres un dios. No tienes respeto por ti mismo. ¿Dónde está tu orgullo de ser un dios o lo que quieras ser? Aunque, honestamente, está hablando de la envidia. Me gusta. Es la envidia porque me corroe. Porque su traje es mejor que el mío y va menos a juego que yo. Le he dado al círculo. Ya, pero le he dado al círculo. Yo no sé. Es viene desde el fondo de mi corazón. Me muestra mi enemigo. Me muestra el futuro que tengo que cambiar. El futuro que vemos no está en círculo. Hay infinitas posibilidades basadas en los camino que elegimos. Deberías ser bien aware de esta noción. Por eso es como siempre has existido. Eso es un derecho para los dios. Y solo Dios. ¿Por qué deberíamos cuidar? Lo importante no es si puedes ver el futuro o no. Es la voluntad de hacer una decisión. Y la fuerza para desear tu destino. Nuestro tiempo ha llegado. Nuestro destino es nuestro propio. Poder de los chetos. ¿Qué coño habéis hecho con las armas? El poder de la amistad. Monados para todos. ¿Puedo tener mi propio titán gigante? Encontré mi propia monado. Y la raspa de pescado de Ricky a lo mejor será la que salve el mundo después de todo esto. Ricky. Acaba con la raspa de pescado. Pasamos de la monado nueva. Que le den a la monado. Bueno, venga, no. Porque si no vamos a tardar un año, pero... Ahora sí. Ahora ya no están de descuento. Aunque parece una lanza más que una espada. Es como rara. ¿Puedo mirarte la monado? Sé que es una cosa que a lo mejor es un poco violenta así de repente. Mirar las monados de otras personas, pero... Merece la pena. Por categoría, por Dios. Tú ponle fuerza aquí a casco porro sin medida. Sin ropa. Sin sul. Hacemos sin sul la partida. Que le den por culo. Es un poco taladro. Es verdad. Es un poco espada taladro. Me están aquí... Me están aquí... Plagiando a las cosas que he salido antes. Tengo mejor ataque. Se lo puedo quitar a alguien. Te den por culo. Mejor ataque 5 ya me vale. Fantástico. Sin ropa y sin nada. ¿Puedo quitarle a la monado? A Dios monado. No puedo. Es que sin ropa... Las plantan. Dale. Ah, qué demonios. La coraza nunca me gustó. Toma por culo. Así por lo menos. Tenemos otros pantalones peores. Algunos tienen que haber. Pero es que todo el mundo tiene equipados pantalones ya distintos. Ahora tengo el poder. El poder de ir descamisado. Por lo menos como a juego. Con Ricky. O sea, con Ricky no con Dunban. Por lo menos vamos descamisados. Y ya está. La monado 3.0. A por ellos. Con pantalones ajustados. Tengo el poder de... De Ricky. O sea, de Dunban, coño. Que siempre digo... No sé por qué digo de Ricky ahora. El poder de Dunban. Y el poder de los pantalones ajustados de Dixon. No podemos perder. Ahora sí. A por ellos. Este es el auténtico combate final. Mi monado es semi-transparente. ¿Tiene algún ataque nuevo? No, vaya mierda. Tiene algún ataque nuevo. Entonces el poder de la amistad no se siente lo mismo. No es igual. Fioras no un sándwich. Joder. Que este es el combate final. Otra vez. Del universo. Al máximo. 3.000. Y ya definitivamente. Así que la vamos a liar pardísima. El ataque monado 3.000. A partir de ahora es la monado 3.000. Fioras sin ropa es que es peor. Honestamente. Pártate en los cojones. Chúpate eso. Y ahora sí que continúo porque tengo una monado no tan de descuento. Aunque la transformación de la monada ha sido bastante triste. Han dicho la charla del poder de la amistad antes contra Dixon. Pero la transformación es ahora. Ha sido todo un poco raro. Segunda marcha. Porque sí. Ha sido como... No sé muy bien. ¿Te podemos derribar ahora? Anda, sí que podemos. ¿Por qué continúa esto ahora porque sí? Pues hasta que joderme el suelo. Antes lo podemos derribar. Pensaba yo que no tiene más defensa se supone este bicho. Cosa. Monado. Todas las monadas. Fabuloso. O sea... Si una parte del juego tienes que la monada se transforme y que el poder de la amistad espero que no. Porque... Esto me lo llevaba esperando desde el principio de los juegos. O sea, no. En cualquier RPG japonés se utilizan las frases poder de la amistad en algún momento. Raro sería. Y ese es posible al final. Que sea la gran revelación del juego. El poder de la amistad es más poderoso. O algo así. Porque vamos, siempre igual. Pero ha sido poco satisfactorio. Esperaba que lo del poder de la amistad hubiera sido más ridículo. Más sobre la marcha. No, no puedes vencernos porque... Y lo de forjar tu propio destino, vamos. Por descontado. Yo creo que... No le da un foja ponerse en lo que no digan lo de forjar tu propio destino. Que vamos, que viendo la tercera película de Regreso al Futuro ya lo sabía también. O sea, no hacía falta que a lo mejor os esforzáis tanto por intentar... Meterme en la cabeza... Ese... Ese... Ese mensaje. Me va a matar pero está muerto. O sea, que ya veremos cómo. Oye, es un... A lo mejor... Otra transformación. Venga, no hay huevos. Fusionan las dos monadas tuyas en una sola. Que eso siempre mola hacerlo. Y luego me la das. No, 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 no. Aquí todos son dioses. Dejadme elegir. La palabra dios en saponés que creo que no existe o algo y debe ser una mala traducción. En serio. Si fuera un dios de verdad, matarlo, matarlo... No. Pero es el puerto de la amistad. No había nada que podíamos hacer. Y el símbolo ese que es y lo quiero. Bien. Está muerto. La memoria de la existencia de un dios. Nuestra del caos de la creación. Está... Vaneciendo. Bien... USA. USA. ¿Qué hemos conseguido con todo esto? ¡Ey! ¿Un satélite? No, 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 no. No, 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 no. La hemos liado parda, hemos cubierto el planeta de agua. ¿Hemos teletransportado el planeta? ¿Hemos explotado el planeta? Coño, ha pasado. Un nuevo universo. Tu mundo fue nacido. Y así, dos dios vinieron en existencia. Zanza y Mayneth fueron solos, así que crearon vida en su propia imagen. Y así fue como fuimos. Y porque el otro es un robot. Y así fue como fuimos de diferentes formas de vida. Pero durante el tiempo, la consciencia de Zanza murió. Zanza se preocupó esto. Para escapar de su propia annihilación, él deseó un mundo en un ciclo perpetuo de destrucción y recreación. Bionis siendo lleno de vida. Y la Telethia llegando a limpiarlo. Fue todo el deseo de Zanza. Fue. Pero la verdad de la cuestión es que él esperaba por la amistad. Así que ese peleó... El futuro. Y nuestro futuro. Y nuestro futuro. Puede haber sido posible para ellos co-existir. Correct. Pero ese tiempo ha pasado. El viejo de la que... ... fue derrotado por el nuevo de la que él mismo creó. Nuevo de la que... Sí. Por eso he apareció antes de ti, Shulk. Alvis. ¿Qué eres? Soy el computador administrativo de una Facilita de Transición de Transición de Transición de Transición. Pero eso significará poco a ti. A ti, soy una máquina. Esa es mi forma original. Alvis. Este mundo está agregado. Se ha expiado. Por eso voy a preguntar a ti, su nuevo Dios. ¿Qué deseas? ¿Puedes permitir que el mundo continúe estén agregados? ¿O o permitir que el mundo evolucione al siguiente nivel? La decisión es tuya para hacer. No sé. Todo lo que quería hacer era parar a Xanza de tener su camino. Eso es todo. No puedo ser un Dios. ¡Tú, ¿verdad! Tú eres genial y todo, pero no hay manera que eres un Dios. Todo. Mira, no te preocupes, Shulk. Ninguna de nosotros no queremos ser Dios de todos. Y no sé realmente lo que el futuro tiene. Pero solo queremos vivir nuestra vida como viene. Comerando grub. Comerando. 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 ¿Organ"? Comerando... Comerando. Y con los que amamos, eso es suficiente. Incluso, cambiamos poco a poco. Cada día es un poco diferente de la última. No sabemos lo que el futuro tendrá. ¡Morre divertido no sabiendo! ¡Reiki quiere tener divertido! La pequeña sorpresa de vida es lo que nos hace genial. No sabemos lo que va a suceder. Es preocupante a veces, pero también es emocionante. ¿No crees? Ya, pero se acaba el mundo. ¡Tu mundo es agua! ¡No crees! 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 C3PO, deja de tocar los huevos! ¡Quiero convertirlo en un mundo en el que agua sea chocolate! ¡No crees! 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 Continentes o algo Pangea De agua nada más no vive el hombre Hace falta bosca o algo también Vale, no, sí que creo que esos son continentes O eso, o hemos implotado la tierra Hemos implotado la tierra Con la tierra solo me bastaba Pero buen trabajo Supongo Una moto Bien, tenemos la vía láctea Y eso Estupendo Como un ordenador Que clase de experimento Que coño es un amonado Hemos vuelto a Esos son continentes Hemos vuelto a crear la tierra encima de un bicho Hemos creado otro robot gigante Toda esta gente es la misma gente O literalmente han muerto Y han vuelto a nacer en forma Oye, y Asterix creció por fin ¿Estás tratando de matar a mi? Estoy muy desculpado, colonel Desculpado? ¿Qué significa desculpado? Esquad jumpa alrededor de toda la colonia 50 lapas Ahora Por favor, colonel Ah, sí, eso es excelente Entonces, puedes llevar los materiales a la distro 4 Las restauraciones vienen muy bien Gracias a Melia y Venia The High Entia and Machina Have some amazing technology We are happy to help To live alongside one another in harmony After all I have no doubt This is what Lady Maynath and Egil would have wanted Here, here And may it last forever Dunban? Fiora? What is it? Have you seen Shulk? Oh, uh, he just left I don't know where he's gone But he was with Ryan and the others Ok, thank you ¿Volverá a ser humana? ¿Me puedo hacer sándwiches otra vez? Uh It's nothing Good luck Entonces era un sueño, ¿no? Oh, míralo Me va a hacer un sándwich El mejor final de la historia If you look for Shulk He is not here Amazing It's like you've got eyes In the back of your head What were you looking at? The sea Hmm? I wasn't looking at anything In particular If anything, Fiora I was thinking Thinking about the future That awaits us all Wow You're so much more thoughtful than me Really? I don't think so I was just answering your question But I know what you mean You're right We've been through a lot Yes We have I'm grateful to all of you It is because I met you That I experienced so much And it is the reason I am here And that's also Are you good memories? Yes We're happy that you're here too Thanks, Melia For everything I'm glad I met you And I you Where is the ¡Urgh! ¡Es salto! ¿Qué pasa con el agua siendo tan salto? ¡Ryan, estás malo en esto! ¿Cuándo fue la última vez que te pesciste? ¡Bad fisherman! ¡Ricky quiere eat big fish! ¡Dame un descanso! ¡Va a la próxima vez, Purple! ¡Fishing es Ryan's job! ¡Ricky's job es eating! ¡Ugh! ¡Suscríbete! ¿No va a tener un gran gusto en ti, si no te vuelves a ella con 14 peces para alimentar todos tus pequeños peces? ¡Oh! ¡Ricky se olvidó! ¡La esposa es muy nerviosa! ¡Si no se pide más peces! ¡No! ¡Ryan, pide peces! ¡Pide peces ahora! ¡Pide peces! ¡Pide peces! ¡Está vivo! ¡Oye! ¿No tenéis que estar los dos muertos hablando de todo un poco otra vez? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡El frío se siente tan bueno! ¡Mmm! ¡Lo hace! ¡Vuelve a su humana! ¡Estaba claro! Casi mejor como robot ¿Qué es? ¡Oh, uh! ¡Ese ha... Hairstyle! ¡Se ve bien en ti! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh! Estaba pensando en crecerlo fuera, pero... ¡Hey! ¿Qué prefieres? ¡Basas, por supuesto! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué supongo a decirle a eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! I wonder what the future has in store for us. Who knows? I'm sure it will be full of ups and downs. Ups and downs? I don't know what the future holds. But that means I can imagine the possibilities. We can achieve anything we put our minds to. Yeah. You're right. Do you remember what the Monado, I mean Alvis, said to us the last time we saw him? Yes, of course. Shulk. This new world is boundless. It is home to not only you, but many forms of life. I can see it. And in this world, all life will walk towards the future. Hand in hand. Hasta que algún roo científico loco lo decida experimentar. O sea, que... One day. I hope I can meet them all. The people of this endless world. Me too. We will. I know it. We will meet them. And whatever happens, we will face our future together. We will meet them. We will meet them. And of course, we will meet them. No. In reality. But this is a real planet. We are a real planet. No? No, we are in a real bicho. Although, that's how it looks to the cadavres of Pyonies. Bastante. Se acabo. Ahora sí. Y probablemente... Haya algo después de los créditos o algo. No sería... Extraño. No sería raro imaginarse eso. Se lia la parda en el futuro. Ya lo creo. Entonces, hemos conseguido que por fin que el mundo extraño sea un mundo normal. Solo veo que liar la parda. Pero entonces es todo un experimento científico para convertirse en dioses. Porque un científico loco ha conseguido financiación nave... Nadie sabe cómo. ¿Qué va a decir? Voy a liar la parda con el mundo y puede que el universo también. Darme pasta. Porque un satélite barato no va a ser. Cojones. Raro. Extraño. Pero el planeta ya es una cosa más normal. Bien, supongo. Han dejado muchas cosas sin explicar de todas formas. Como por ejemplo. ¿Para qué coño necesitaba Zanza a la tía de los Entidas? Porque... No tengo ni puta idea. No creo que lo vayan a explicar jamás. ¿Qué coño pintaba la tía de los... La Cruella de Bill? Pero es una lástima. Nadie se ha sacrificado. Digo, tiene que... Al final alguien se sacrificará o algo. Pero lo del poder de la amistad sería un poco peor de lo que esperaba. Yo esperaba que fuera más exagerado o así. No, porque el poder de la amistad de repente estés chetísimo. Y no te pueden hacer nada. Aunque ya no me pueden hacer nada. Pero entonces usar chetos es canónico. Porque al fin y al cabo, todo es un ordenador que está liando a la parda, ¿no? O sea, todo es como un programa. ¿Estamos en Matrix o algo así parecido? No, pero... El experimento científico que es una máquina, según sus propias palabras. O sea, que usar chetos... Hemos hecho un poco la de Matrix. Pues ahora puedo esquivar balas a lo mejor, pero... Está bien, o sea... Está dentro de lo plausible dentro del universo este. No me he salido del juego. No me he salido del canon de la historia. ¿No? ¿En escuela? Hay que matar. Pero... Sí, Franza y Mierce eran los científicos que hicieron Cataplumflunflun con el universo y se reinició. Nadie sabe muy bien cómo. Porque ciencia. Aunque, bueno, ciencia. Ciencia mágica, más bien. Es un poco... Tecnomagos estos que son sus archetos. O eres tecnológico o eres magia. Pero no las dos cosas. Porque eso era un poco extraño. Pues vamos a crear vida. ¿Cómo? ¿Por qué tu puto programa puede crear vida? Bueno, da igual. Código de Dios, literalmente. Vamos a hacer un Dios. Bueno, pues vamos a hacer un Dios. Pero... Ea. ¿Quién sabe? El Cineblade con el que es X por esto no lo voy a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tomo largo. Y porque el ritmo del juego es bastante... Lento. Este juego no es como para hacer en live stream. Al final he tenido que decir cheto para todo. Así que no voy a jugar al juego este en live stream. Y honestamente la historia... Me... A mí la historia no me ha parecido tanto... Tanta cosa. ¿Qué quieres que te diga? A mí el juego honestamente no me parece... No me ha parecido a lo que todo el mundo... Es el mejor juego del mundo. El mejor juego de Wii... No lo estoy tan seguro. Es bastante repetitivo de narices. Bastante, bastante repetitivo. Muy, muy, muy repetitivo. Y el sistema de combate no me gusta para nada. Es el sistema de combate de World of Warcraft, básicamente. Solo que en lugar de poderte poner una barra con 100.000 poderes solo tienes que elegir 7 o 6. Lo cual te limita un montón. O 8. Pero vamos, que aún así es ridículo. Y el sistema de World of Warcraft no. Sí, es un sistema más entretenido que otros RPGs, pero no que un RPG de acción normal. Es una mezcla un poco rara. O sea, ¿quieres empezar una partida nueva? Una partida completada, ¿sabes que no? ¿Qué joder a la pantalla del título? ¿Qué pasa si digo que no? ¡No! Ah, vale. No, sí. Pero no me han hecho sándwiches al final, o sea que ha sido un mal final. Tenemos que vivir un universo sin dioses y sin sándwiches. O sea que no merece la pena. Cambiaría todo por un sándwich. Pero no me ha gustado especialmente. No es mal juego. Pero no es tan espectacular ni tan... ¡Wow! La historia es lo máximo. No me lo ha parecido. Han sido los típicos giros de guión porque sí de un anime. Es un juego con estética anime, con los giros y con una historia esperable de un anime. No me ha parecido una obra maestra así espectacular, no sé. Compararlo mejor con a lo mejor otros juegos de la Wii de la época, sí, es bueno. Es mejor que otros, sin duda. Pero el sistema de combate me pierde. El sistema de combate me saca del juego. Es demasiado farmeo. Y la última parte del juego no está bien compensada. La última parte del juego no está bien compensada para nada. De repente te chocas con un muro cuando vas a llegar al enfrentamiento contra... Porque están más o menos bien niveladas las cosas en la historia hasta que llegas al combate contra como se llame el otro Reign. Reign 2. Nunca me acordé de su nombre. Y ya a estas alturas me da igual. A partir de ahí... Te chocas contra una pared y jefe, 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 cada vez con más nivel y tú dices ¿y dónde coño farmeo para esto? E intenté farmear ahí y tardé un par de horas en subir un par de niveles. Y aún así iba con bastante menos nivel del que debería. Tienes que farmear mucho más. Y que el X tenga mejor sistema de combate da igual. Por lo que he visto es... No es igual. Pero es similar. O sea que... Que me... Ni fun y fa, honestamente. Ni fun y fa. La historia... Ya digo, no me llega a enganchar en ningún momento. Gadol, ¿qué más da Reign 2? No sé qué ha tenido de espectacular la historia, honestamente. Porque... Hemos tenido todo lo típico. El poder de la amistad... Nosotros forjamos nuestro propio destino porque tenemos el poder de la amistad. Me da igual que el dios sea un programa de ordenador. Ese es el único giro así sorprendente del guión. En realidad era un experimento científico de la muñe leoparda. Fantástico, pero... Ya es otro Deus Ex Machina distinto. Es un Deus Ex Machina que no te esperas mucho, pero es un Deus Ex Machina. O sea... ¿Ea? Pero... No digo que jugas el X Pruebalo. No me voy a gastar 60 pavos en jugar un juego que no me va a gustar. Que no me va a ser espectacular, vamos. Porque va a ser más o menos lo mismo sistema. Y ya he tenido bastante con este por ahora. Y... No has visto los diálogos. He visto unos pocos diálogos de estos de conversaciones ridículas. Y han sido todos bastante feos. Bastante... No han sido gran cosa. Oye, en esta pantalla no estaba de fondo... Mekonis o algo así. ¿Ha cambiado porque me he pasado el juego? ¿Y ahora hay estrellas y constelaciones y mierdas? ¡Ja! Pero bueno... Que... Sí, no, la verdad. Debemos parar con la tecnología, es sorprendente, pero... Pero ya está, tampoco... Tampoco... Los escenarios son bonicos, pero es que más allá de los escenarios... Más escenarios que los... Más... Más... Lo que mejor tiene es que los escenarios son bonicos para ser la Wii. Y todo esto, pero... No me ha sorprendido realmente. Y... He adivinado la gran mayoría de las traiciones, aunque también pensar que todo el mundo es un traidor... Ayuda. Pero el sistema de combate es demasiado tedioso. Y sobre todo, no es un buen juego para hacer en live stream. Es un juego que habría que hacer... Editado. Es un juego que tendría que haber hecho en todo caso, aunque hubiera sido más cansino todavía, tener que editarlo. Eh... Quitar partes de relleno, porque ya me diréis luchar contra 27 robote... Esta es la puta parte de la puerta oxidada de los huevos. Esa parte, si no la ponen, tampoco hubiera pasado nada. Dios puta puerta oxidada. Y ya digo... Demasiada diferencia de nivel de una parte a otra, es... Es como... Hasta aquí puedes ir... Poco a poco te puedes ir abriendo paso. Sin farmear mucho. Pero aquí, como no farmes, ya no vas a hacer ni el huevo. Hay como... De diferencia de 10 niveles... Que tienes que subir muy rápidamente solamente sus jefes. Y los jefes no te dan tanta experiencia. Entonces... Es una cosa... Es un final un poco... Si no hubiera que farmear tanto... Si no hubiera habido que farmear tanto, no hubiera estado tan mal. Pero... Mete muchas horas de relleno de nada más que farmeo, farmeo, farmeo. Honestamente. Y el sistema de combate no me parece bueno para nada. Muy poco dinámico. Y... Un esquivar. Un botón de esquivar. Si se pudiera esquivar y bloquear ataques... Ya hubiera sido bastante mejor juego. Pero es que un RPG de acción que no puedas esquivar los ataques es que te los comes cristianamente y ya está. Es un poco feo. Porque eso te obliga a subir X niveles. Tu habilidad realmente no importa mucho. Importan los números. Si este número es mayor que este número... Pues entonces... Este combate... Ya así con un poco de habilidad puedes ganarlo. Pero si no... No puedes hacer nada. Literalmente. Este ataque te va a matar. Y matar te va a matar y ya está. Entonces... La única solución es el farmeo. Y no me gusta eso nada en un RPG. Sobre todo para pasarme la historia. Si que hace con la sustrativa... Vale. Allá yo. Pero... ¿Para hacerme la historia solamente? No, gracias. Eso me ha sacado bastante del juego. Y sobre todo que ya digo... A mí el guión no me ha parecido tan... Tan bueno. Sobre todo... ¿Y sabéis cuál creo que es el mayor problema? Los personajes no me han importado gran cosa. ¿Por qué? Por el principio del juego. El principio del juego... Ya digo. ¿Qué momentos hemos compartido para... Sorprendernos de la traición de Mumkar? O como se llame cara metálica. Al principio del juego pensábamos que estaba muerto. Ya está. Sí, nos medio traicionó a Dumban al principio. Pero no realmente. Porque solo quería sobrevivir y que le den por culo. Es la guerra. Sí... Como cara metálica durante algunos momentos. Pero como cara metálica. No como... Oh, Dios mío. Cara metálica es Mumkar. ¿Y qué? ¿Qué más me da Mumkar? Si vive o muere. No lo conozco a ese personaje. Oh no. Fior ha muerto. Hemos compartido... Me ha hecho un sándwich. El único momento que hemos compartido es que me ha hecho un puñetero sándwich. Y ya está. Nada más. ¿Por qué me tengo que emocionar? Si sigue viva o no sigue viva. Que es evidente que va a seguir viva. Tiene un árbol de habilidades y tiene un de todo. No lo habéis ocultado muy bien eso. Si hubieran puesto más momentos mundanos. O más oportunidades para... Que te gusten los personajes para intentar... Ya digo, para intentar que te gusten los personajes más al principio. Hubiera sido mejor. Pero la parte que me ha sacado más de la historia es que... No ha habido momentos de... Este personaje tiene que gustarte al principio. Fiora me ha hecho un sándwich. ¿Por qué tiene que ser mi interés romántico? Me ha hecho un sándwich. Tengo que adivinar que llevan toda la vida viviendo juntos. Sí ya, pero yo no he visto esa vida que llevan viviendo juntos. ¿Por qué tengo que involucrarme personalmente en la vida de estos personajes en los cuales... No sé cuál es su vida. No han hecho nada todavía. Muéstrame. No me cuentes que estos personajes son... Tienen un interés romántico. Enseña, no cuentes. No quiero saber que estos tienen un interés romántico. Muéstramelo. Haz que tengan más momentos juntos. Han tenido... Han hecho un sándwich. Han dado vueltas por el pueblo. Y de repente la tía está muerta. Y Sulk... Sulk en lo que es... El aspecto de personalidad tampoco es que tenga mucha, mucha. No sé. Y no ha habido muchos diálogos tampoco para... Para establecer a los personajes. Sí, sé que... Dumban es el soldado guay. Y todo esto. Lo que pasó en la guerra. Que la otra tiene el... Este... Pero es que, por ejemplo... Eh... Como... Sarla. Todo su personaje ha sido... Casi todos los diálogos de su personaje han sido... Es que... Gadol está muerto. Ya sabemos que está muerto. Algo más. No, es que Gadol está muerto. Gadol está muerto. Gadol está muerto. No ha dicho mucha más cosa que eso. Su personalidad no ha ido mucho más lejos que... Es que Gadol está muerto. Y entonces dice... Bueno, pues eventualmente lucharemos contra Gadol. Joder, es inevitable. No hacen más que recordarme todo esto. Así que nada. Eh... Lo que sea. Pero... Vamos a terminar ya. El juego... Me esperaba más porque la gente lo IPAba al máximo. Si hubiera sido un juego que hubiera encontrado así de casualidad... Probablemente me hubiera sorprendido más. Pero... En cuanto he visto la estética, cuando he visto cómo empezaban las cosas, digo... Esto... Los giros de guión que va a tener... No los voy a saber todos. Pero unos cuantos son muy, muy, muy predecibles. Muy, mucho predecibles. Los anime y todas las colaciones de esta estética... Sufren de eso. Que tienen todos los mismos giros de guión. Por amor de Dios, digo... ¿Alguno me traicionará? Mira, pues me han traicionado dos. Wow. Joder. Pero bueno. ¿Qué es eso? ¡Se acabó! Por fin. Después de 50 años. Después de 6 meses. No sé cuánto tiempo esto ya. ¿Sanoblade Chronicles? ¿Eh? No creo que juegue al Sanoblade Chronicles X. Cuesta mucho dinero. El sistema de combate es igual. Y seguro que tiene los mismos giros de guión. Súper sorprendentes. Típicos de animes japoneses. Y si no... Pues qué maza. O sea, honestamente. No lo voy a jugar. Y eso que he terminado este a tiempo casi para meterme a jugar al otro. Pero... Guau, no. O sea, el sistema de combate no me convence para nada. Así que nada. Lo siento, pero... Aquí se acaba. Sanoblade Chronicles y X y todos los que salgan en el futuro. Porque si se mantiene el mismo sistema de combate, no gracias. Prefiero jugar a un juego... De RPG de acción. Con un poco más de acción. No con esperar turno para atacar. Es una cosa un poco rara, ya digo. Es... Básicamente el sistema de World of Warcraft. Y no me gusta para nada. Así que nada. Lo siento, pero no. Adiós.